Una criatura del zoológico bailaría, mientras que la otra criatura en lienzo la pintaría. Una fogata a los monstruos calentaba, y uno de ellos una aburrida plática daba. El cuidador la pintura se llevaría, y después a jugar béisbol se retiraría. Una criatura con su oscuridad amenazó, y otro de los monstruos a tomar el sol salió. Una cola de un árbol se asomaría, y una pelota al cuidador en la cabeza golpearía. Un monstruo una garra en la espalda sintió, y en la llanura una de las criaturas bailó. Las criaturas del zoológico sonreían, y para quitarle la pintura al cuidador una idea planearían. El cuidador la pintura arrojó, y a los monstruos del bosque la noche les cayó. ¡Suscríbete al canal!